En un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie ha visitado, aunque parezca mentira de un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre y rey es su ave latió sabe a manejar las armas al ritmo de su gatillo muchos perdieron la vida, de Soparral fue testigo Con órdenes de arrestarlo, mandaron a Luis García solo con flores me llevan y falta ver todavía quien de los dos necesita las cuatro velas prendidas García en silencio quedó, pero al momento decía antes de ser militar, la regla ya conocía perdone usted general, y esta es su vida o la mía Se miraron un momento, todo el silencio quedó y el general al sargento, desde el cuello lo agarró todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento reyes quiso disparar, pero falló en el intento muerto cayó el general, fue más veloz el sargento